Hoy en Panamá existe una fundación que beca estudiantes de escasos recursos que desean ser profesionales en ciencias y tecnología. Hoy cumple 50 años y lo celebra junto a los beneficiados y periodistas. Con el objetivo de contribuir en la educación universitaria de Panamá, la fundación Duvó realizó talleres para estudiantes y periodistas. Esto para seguir aportando a jornadas científicas, tecnológicas y para el manejo de la información educativa. Estamos teniendo tres talleres, uno con IndicaSat, tenemos uno similar con la UTP y también tenemos otro taller con la CELAP en donde se trajo a un experto para hablar sobre los temas de filantropía que sería de importancia para los periodistas. ¿Y por qué la filantropía es importante para los periodistas? Un periodista no puede ser llamado periodista si no transforma la sociedad, si no se compromete para dejar un mejor Panamá, un mejor mundo. De hecho la filantropía es eso, amar a los demás y ese es el compromiso que tiene Telemetro con sus televidentes, de dejar cada día una respuesta, una transformación, una mejor sociedad. Según los miembros de la Fundación La Educación en Panamá es un pilar muy importante dentro de los medios de comunicación. Rosa María Brito agregó que muchos estudiantes se inclinan en una carrera universitaria por presión de sus padres o porque simplemente están obsesionados con salir del paso y ganar dinero. ¿Y qué tan estamos? Jóvenes que entran a estudiar ciencia, de lo que sea, de biología, química, física, matemática. No las mismas cosas siempre porque todos tenemos un mercado laboral que no se mueve, que no hace nada. La Fundación Dubó, que celebra sus 50 años, quiso conocer los proyectos y experiencias de los estudiantes que son beneficiados con becas, además de brindarle a los periodistas herramientas de comunicación para temas educativos. De Isi García, Telemetro.